¡Sual! 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 ¡Al dentro! ¡Al dentro! ¡Al dentro! ¡Al dentro! ¡Ya se cansaron! ¡Qué bueno! ¡Ya se cansaron! ¡Ya han tratado! ¡Se les tumbió los teclados! ¡Vende! y eso, y eso, y que sigan a mí, ¡vamos y lo vayamos! y que sigan a la guatita y vamos todos a bailar Luise y va a cantar, y va a cantar, ¡ahora! y que bailen valientes porque va a cantar la de los leyes y de este meditito ¡ahora, ahora! ¡Ataca! ¡Vamos a bailar, espérate, va a cantar el leyes ¡ah! ¡Vamos a bailar! ¡Eso dio la guatita de los comisarios! y vamos a bailar, y un saludo para el comisario de Santa Catarina, compadre, eso, eso, ¡ay, que bailé! ¡Hé, he, he! y vamos a bailar, y vamos a bailar, y va a cantar la de las amadas Y que se mueva el comisario El comisario Y aquí va la gente de Santa Catarina Yo voy a alejar Y voy a alejar Yo soy gay Estoy gays Que siguen las letras No quiero hablar bonita, bonita como el ángel, como una diosa, como el sol, como su amor, ella se está insulando en su nuevo. Ella es muy hermosa, ella es muy orgullosa. Marí, 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 orgullosa. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Y arriba la mujer es su peor! ¡Gilidia me cansaré! Que si bien, que si bien, que si bien, te damos y caballeros Y arriba las mujeres borrachas Y arriba los borrachos Y arriba el comisario Arriba el comisario, arriba el comisario Arriba el comisario, arriba el comisario Arriba el comisario, arriba el comisario Y una U para el camarón y algo Y una U para el pescado ¿Ya se cansaron? ¡No! Seguimos bailando, seguimos gustando El gran amigo eléctrico El modo eléctrico Y nos fuimos Y en sus aplausos, damas y caballeros